El video de este video es el video de este video de este video. Universo Lobo llegó hasta Tucumán Donde Gimnasia Esgrima de Cujuy va a enfrentar A Atlético Tucumán Universo Lobo llegó hasta Tucumán Donde Gimnasia Esgrima de Cujuy va a enfrentar Atlético en esta provincia Mañana a partir de las 19 y vamos a estar Con toda la pérdida a través de Universo Lobo Exactamente Enrique, vamos a estar esperando Bajar a uno de los candidatos a la promoción Atlético Tucumán tiene todas las de ganar Tiene la hinchada, está en casa, pero Gimnasia Tiene todo lo que usted necesita El Lobo viene de empatar 3 a 3 ante Instituto Mientras que Atlético Atlético viene de ganar también Por www.justin.com Barra Universo Lobo Y también por la 101.9 MHz Dale, boludo Dale, dale, dale